I just wanna lie, let me tell you why Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Gente, ayer subimos a 2000 puntos, ¿vale? Hoy hemos subido a 2100, 100 puntitos en un día Y voy a enseñaros una de las últimas partidas ya que he estado jugando con el equipo con White Lycans Exclusivamente en la top lane, ¿vale? Y bueno, estoy jugando últimamente bastante con Tsarina Que Tsarina tengo que decir que está súper fuerte, ¿vale? Se ve en muchos equipos competitivos Y le planta cara a Lucario o a Grident en la top lane en muchos sentidos Vale, como esto no lo vais a ver en el vídeo Voy a enseñaros rápidamente la build que llevo La voy a jugar con Body Barrier, con Rodillera y con las pesas, ¿vale? Para ir aumentando el ataque cada vez que metamos Y una vez dicho todo esto, veamos una partida con Tsarina solo top Vale, pues vais a ver una partida, vais a ver una ranked Que nos tocó jugar contra el equipo de Majestic Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal esta partida Vamos a jugar, como hemos dicho antes, con Tsarina en la top lane Vamos a jugar solos arriba Y bueno, aquí como siempre ya sabéis que en la top lane Cuando jugáis a nivel competitivo tenéis que intentar haceros pues el primero y el segundo Pampour, ¿vale? Y dejar los últimos dos para después del minuto 9, para que os den más experiencia, ¿vale? Y tener luego el farmeo asegurado y llegar así también al cangrejo e intentar llegar antes que el rival Y aquí nos lo llevamos nosotros, nos lo llevamos nosotros con hoja afilada Vamos a meter puntitos porque ya sabéis que con esta build tenemos que estar todo el rato metiendo Le quitamos otro minion, le quitamos otro minion, ahora mismo le sacamos un nivel de ventaja Y yo aquí decía, creo que no es suficiente Vamos a quitarle otro minion y le quitamos un minion y además le quitamos la vida, gente Nos hemos llevado sus dos Pampour y la primera kill en la top lane Ahora mismo vamos muy por delante de ellos Vale, aquí viene nuestro jungla, Dragonite contra Dragonite El meta, la verdad es que en las Rankeds se está viendo muchísimo Dragonite Diría que los que más están viendo serían Dragonite, Lucario o Tsarina en la top lane Bueno, ya os traeré una tier list Vale, aquí vamos con todo, vamos con todo Nos hacemos a Lucario y vamos a ver si podemos meter 18 puntitos Creo que esta es la tercera carga Ya sabéis que podéis acumular un total de 5 cargas con las pesas Y estas ya son permanentes, aunque mueras vas a tener el aumento de daño Vale, de momento estamos muy bien, eh Tanto en puntos de las bases, como en kills, como en nivel Estamos farmeando bastante bien Y ya sabéis, con Tsarina cuando tengáis las 3 cargas Antes de que se acabe la barra azul, intentar hacer una habilidad Yo suelo hacer frito de impulso porque así se me queda el escudo, ¿no? Vamos a ver si podemos robarle minions Este no me ha fijado si se lo he robado o no, creo que no Pero bueno, no pasa nada gente Le sacamos ya 2 niveles de ventaja A ese Lucario top Aquí robamos las piñas Él se va directo a puntuar Y aquí no tenemos nada que farmear Así que vamos a ver, vamos a ver que podemos hacer Él va a robarme las vallas, me ha hecho lo mismo Y aquí vamos a pelearnos por el Pampour de arriba Que nos lo llevamos No, se lo ha llevado él, se lo ha llevado él Pero bueno, no pasa nada No pasa nada porque vamos a ver si lo matamos Sí, en efecto Acabamos con el Lucario Nos hacemos con el Corphish Y está a punto de salir los primeros objetivos Que son el Dreadnought y el Rotom Metemos 13 puntitos Su base está a 19 Vamos a aprovechar y a farmear los osos Nos llevamos la experiencia Y no solo eso Vamos a robarle también el Pampour de abajo Vale, ya somos nivel 9 y tenemos la ulti Esto es muy importante Meto 15 Su base se queda a 4 Y vamos a ver aquí que podemos hacer Aquí yo podría romper su base, vale Ya tengo 5 puntos La base está a 4 Pero no la voy a romper ¿Por qué? Porque si rompo su base Le estoy dando el spawn de los Ice Cube, vale Y eso lo que va a hacer Es que tengan más farmeo disponible Sin embargo Si tiene la base Si quiere farmear Lo único que puede farmear Va a ser en esta zona Y ahora sí Intento meter 25 puntos Antes de que entre el Rotom Lo conseguimos Metemos 25 puntos Y el Rotom continúa Hacia la segunda base Vale, al romperle su base Ya salen los Ice Cube Los cuales vamos a robar Vamos a denegar Toda la experiencia posible que podamos Y aquí no me he fijado muy bien Si me lo he llevado yo o él Creo que yo Creo que me lo he llevado yo Sí Porque tenía 13 puntos 3 del Corfish Y 10 de los 2 Ice Cube Vale, aquí Nos metemos a por él Le hacemos la ulti Bueno, esto es un poco tryhard De lo que hemos hecho ahí Aquí yo ya sabía que se iba a ir Porque había lanzado el hueso palo Pero bueno, no pasa nada Una ulti de Dragonite un poco peculiar Por parte de Majestic No he entendido muy bien La función de esa ulti Aquí nuestro Dragonite nos decía Que estaban a puros Vamos a intentar apoyar Vale El equipo rival recula Nos hacemos los Kupchu y los Vertic Y tenemos 14 puntitos Vamos a ver que hacemos No tenemos farm Veo que hay un Corfish en la jungla Vamos a pillar experiencia y ventaja De donde podamos Y ahora mismo estamos muy bien Ahora mismo estamos muy bien Ya que prácticamente Les sacamos Una base y media De ventaja Abajo creo que van bastante bien También Me quedo farmeando por aquí Para quitarles toda la experiencia posible Toda la experiencia que me lleve yo aquí Es experiencia que no se van a llevar ellos Vale, meto 30 puntos Dejando así su segunda base A 7 puntos Nuestra base aún está en pie La primera Y con esto va a ser suficiente Para romper su segunda base Perfecto Y además Lucario Bueno ahí podría haber peleado Pero no he querido pelear Le sacaba 3 niveles al Lucario Pero no hemos querido pelear Porque sale Rotom Vale, viendo que Lucario estaba por arriba Decido empezar el Rotom Como veis juego muy agresivo En la línea de top Ya que Me quiero asegurar siempre De ganar la línea del top Y de hacer presión con los Rotoms Vale, mira Ahora este Rotom Va directamente a base Entonces eso va a hacer Que en las teamfights Si yo bajo ahora Vamos a ser siempre Uno más, ¿no? Porque uno de ellos Va a estar defendiendo Aquí ejerzo un poco de presión Vamos a robar el Corfis Y todo lo que podamos De la jungla enemiga Vale, aquí está Lucario Perfecto El Lucario sale Sale escopeteado Tiene miedo No quiere pelear Y vamos a ver Vamos a ver Seguimos robando Seguimos robando Esto también me gusta mucho Hacerlo con la ardilla Porque la ardilla tiene Muy buen split push Como visteis en el vídeo anterior Y aquí poco más queda, ¿no? Poco más queda Creo que aunque se hiciese En el Articuno La ventaja Que les estamos sacando De momento En la primera mitad De la partida Está siendo abismal Pero nunca hay que confiarse En este juego, ¿eh? Nunca hay que confiarse Que a veces Nos ha pasado a todos De una partida Que pensabas Que estaba totalmente ganada Luego Los rivales Te la pueden liar Pueden remontar Pueden ganar Por cuatro puntos Vale, aquí Contra Lucario Hay que saber también Muy bien Cómo chasearlo Si sois dos Uno se tiene que quedar Donde lanza el hueso Porque es donde Se va a teletransportar Y el otro Tiene que perseguirlo A él Aquí hemos cometido Un pequeño fallo Vale Veo Que nuestro compañero Dragonite Está en apuros Me lanzo Me lanzo Mi prioridad Es matar A ese Eldegos Ya que sin Eldegos Pues ellos no tienen Ni escudo Ni curación Voy a hacer Split Push abajo Me dirijo abajo Para meter 50 puntos Aprovechando Que hemos matado A Eldegos Y ellos son Cuatro contra cuatro Vale Aquí nos lanzamos A por Minasaur Vale, perfecto Es derrotado por el equipo Y aquí ya estábamos Diciendo la call Todos, todos, todos Aquí Todos al Dreadnought Igual Hubiese rentado Más hacernos el roto Porque iba directamente A su base Pero claro Estando todos Aquí al lado Hemos decidido Venir aquí Pero ya os digo En estas ocasiones Donde salen los dos A la vez Justo antes del Articuno Priorizar el roto Aquí lo hemos hecho Porque estábamos Todos aquí al lado Y a lo mejor No nos hubiese dado tiempo Una ulti precipitada Por parte de Dragonite Vale Lo bueno es que Ninguno de los dos equipos Se lleva el roto Y ahora Nos posicionamos Para la pelea final Para la teamfight De Articuno Y aquí no tenemos prisa No tenemos prisa No vamos a empezar El Articuno Vamos ganando Vamos ganando Por bastante Vale Empieza en la teamfight Abajo Me tiro a por su carry Aquí No sabía muy bien A por quien ir Vale Veo que está Eldegos por aquí Con slowbro Matamos al tanque Nunca prioricéis el tanque Vale Matamos al tanque Y al carry Hay que priorizar siempre A los que te puedan robar Los objetivos A un Dragonite Al Pikachu O al carry Que tengan también Que es el que va a hacer daño En las teamfights Vale Por aquí metemos Rompemos base Y aquí ya El equipo Va a empezar Va a empezar El Articuno Lo veo precipitado Porque están todos Nos lo roban Con la ulti de Lucario Eso es un poco Vergonzoso Teniendo un Dragonite En el equipo Pero no pasa nada Ya os he dicho Que teníamos Demasiada ventaja En cuanto a puntos Mirad Las bases Antes del Articuno Ya no tenían bases Meto 41 puntos Viene Eldegos También a meter puntos Y además tenemos Un Dragonite Que ya sabéis Que Dragonite Si lo jugáis con Rodillera Y con Body Barrier Va a meter siempre Aunque tenga 50 puntos Va a meter siempre Si lanza la ulti Directamente a la base Y mete puntos Vale Esto os lo traeré En un vídeo A ver si os lo puedo traer En un vídeo Creo que lo tengo grabado No sé si lo tengo grabado O lo tengo que grabar Pero ya lo veréis Hay que aprovechar Porque mira eso Le están pegando todos Y mete 100 Sin ningún problema Aquí utilizo la ulti Para tener el escudo Y poder meter Esos 29 puntos Que se convierten en 58 Al tener el doble puntos Por si acaso No lo veía claro Vale Time over Se acaba el tiempo Y vamos a ver Como ha quedado la cosa Porque no lo veía Tan claro yo No lo veía tan claro Teníamos mucha ventaja En el principio Y al final Por Articuno Casi Casi nos la lían Vale Ganamos 758 A 594 Nos llevamos el MVP Con 341 puntos Y nada gente Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Esta partidita Con Sarina Top Si os ha gustado el vídeo Como digo siempre Machacad el botón de like Como si no Veseo mañana Dejadme en los comentarios Cual creéis Que es para vosotros El mejor Top Lane Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Guías y noticias De Pokémon Unite Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!